Caballeros, muy buenas tardes a todos, soy Traxun, ser bienvenidos a una nueva campaña que vamos a empezar hoy un poco, bueno, no by the face, pero una campaña para celebrar un poco el hecho de que hoy sea el 12 de octubre, que es el día de la hispanidad. Entonces, muchas felicidades a todos los que, bueno, os afecte de alguna manera. Ya estáis en América, en Europa, en Asia, en África, cualquier sitio de estos. Y chicos, la idea es comenzar aquí en YouTube una campaña con Castilla, ¿vale? Porque con Aragón la hicimos no hace mucho, creo que no tiene sentido, y con Castilla tendríamos ciertos objetivos, que ahora os diré cuáles, formar España, etcétera, hacernos con el Sacro Imperio Romano. Llamarlo Imperio Romano a esto me parece un poco falta de respeto, pero bueno. Bueno, lo que digo, en plan que jugaría con Aragón, pero es que hicimos la campaña no hace mucho y no tengo nada que conseguir con Aragón, entonces vamos a jugar con Castilla, ¿vale? Y la gracia de esta campaña es que no va a sustituir a la campaña de Bizancio, ¿vale? De la campaña de Bizancio podéis esperar capítulos, pues, en los días venideros. Esta campaña la seguiremos esta tarde en Twitch, ¿vale? La de Castilla la seguiremos como a las 3 de la tarde o algo así. Ya os diré, bueno, ya veréis cuál es la fecha exacta. Y vamos a comenzar. Así que si os tiltea mucho el inicio, porque hago típica chiseada que hay que hacer y no la hago. En plan, yo qué sé, invadir a Bizancio sin CB nada más empezar la partida y cosas así que sé que se hacen. Bien, no os preocupéis, chicos, porque luego en directo podemos reiniciarla si hace falta y continuarla, ¿vale? Así que no os preocupéis. Esto es simplemente, pues, eso, un vídeo un poco de especial de celebrar esto. No os preocupéis tampoco por la serie Bizancio, etcétera, etcétera, etcétera. Moldeada en las batallas de la Reconquista, la corona de Castilla, de hecho, no es solo un reino, sino la unión de los reinos de Castilla y León. Perdonad, chicos, porque están pasando delante los aviones del Ejército del Aire, ¿vale? En plan, igual se oye muy fuerte el tema de la aviación, tío, pero es que están pasando delante helicópteros y aviones. Estoy bastante cerca del desfile y esas cosas que hacen un desfile como nacional aquí en España. Sin embargo, Castilla tiene sus propios problemas, los nobles castellanos y las cortes locales de los distintos reinos que la componen aún conservan una gran cantidad de poder y muchos trastámaras se han encontrado a merced de los estamentos de sus reinos. Facciones, actuando por sus propios intereses, no reulleron en el pasado a apoyar a pretendientes extranjeros de Portugal y Aragón. Si el reino se unirá con un gobernante fuerte y terminase la Reconquista, Castilla tendría en sus manos una fuerza militar terrible de una larga tradición para luchar por extender la fe cristiana. Si bien a Castilla le carece la tradición marinera de su vecino Portugal, tiene un acceso igual de bonaociano a Atlántico y las nuevas rutas comerciales se abren a oeste y sureste. ¿Vale? Somos católicos, monarquía y estamos cerca del Sacro Imperio Romano. Entonces, los objetivos de esta campaña son básicamente los logros que me faltan de sacar con España, que es completar el árbol de misiones de España, que este no lo tengo y creo que el de ser el emperador del Sacro Imperio. Bueno, ten México, Panamá, Habana y Cuzco en naciones coloniales bajo ti. Ok, pues es que habría que hacerlo también. Y el de España es el emperador, ¿vale? Que tendremos que ser el Sacro Imperio. Por lo tanto, en esta campaña, por mucho que me gustase... Bueno, el del RUM se puede intentar sacar, ¿no? El de Asturias, pero bueno. En esta campaña, por mucho que me gustase ignorar Europa, podemos tener que prestarle cierta atención, ¿no? Que ya digo que quizá no es lo ideal. ¿Vale? Vamos a proteger el nodo comercial de Sevilla. Estos los vamos a meter en reserva, porque entiendo que aquí no tenemos ningún tipo de explorador. Bueno, como ya sabéis, tenemos reyes de mierda, ¿vale? Enrique detrás de Tamara, pues es funado. Triste y trágicamente, nada más empezar la partida. Vamos a buscar matrimonios reales, yo creo, tanto con Aragón, como con Navarra, como con Portugal. Sobre todo, nos interesa Navarra, porque creo que se puede sacar un OP en plan fácil o un vasallaje, ¿vale? Tenemos tres diplomáticos. Chicos, lo siento si molestan mucho los aviones, ¿vale? En plan, es el día. Entonces eso, vamos a poner de rivales a Marruecos y a... A Borgoña se le podría poner, porque realmente Borgoña, en plan, creo que es relativamente fácil que nos... ¿Se hará una unión personal con ellos? Inglaterra, desde luego. Aunque Inglaterra también se podría conseguir un OP con ellos, la verdad. Pero mirad, Navarra, Navarra está con más huevo. Aunque ahora me he cargado todo el prestigio que teníamos. Pero bueno, vamos a poner el estado religioso. Solver visión del clero, ministros clericales. Y vamos a dar Monopolio de la lana, por ejemplo. En la nobleza vamos a dar la... Es que la primacia... Bueno, voy a dar la primacia de la nobleza, sí. Consejeros aristocráticos. Y vamos a dar Monopolio del ganado, mismamente. Voy a dejar algún hueco aquí, por si acaso. Lo queremos luego para algo. Aquí debería confiscar tierra. Damos la tierra de comercio. Patrocinio de las artes. Y el control de la política monetaria me gusta mucho en general. Así que voy a darlo también en este momento. Y vamos a dar el Monopolio de las telas también, ¿ok? Vale. Ganamos 11 al mes, así que voy a poner un consejero de cada. Vamos a poner el de... Me gustaría el de la eficiencia comercial, el de la reputación diplomática, la verdad. Pero bueno, aquí uno de prestigio estaría muy bien. Y aquí el de moral, supongo que puede entrar bien. Vale. Me voy a echar un vistazo al árbol de misiones de Castilla a ver cuáles son nuestros objetivos de momento, ¿vale? Plus ultra. Vale. Es tener un explorador. Y haber colonizado Tenerife. Ok. Preparar la reconquista. Perdón. La costumbre, chicos. Preparar la reconquista. Está en el 60% de la soldadesca. Y haber construido nuestro ejército y nuestra flota hasta el máximo. Y derecho sobre Aragón. No entiendo. Que esto es conquistar a Aragón a lo bruto. Bueno, no pasa nada, tío. Aragón suele salir por unión personal, pero hay que petarse a Granada, ¿vale? Lo que me extraña que no salga lo de Granada. Esto nos da reclamaciones. Ah, esto nos da reclamaciones en Granada. Ok. Ok. De sacar soldadesca. Podría haber puesto aquí al de soldadesca entonces. Pero bueno. No pasa nada. Vale. Me gustaría subir la estabilidad. Vamos a dar esto también. Dos aliados. Me da reputación diplomática. Esto me va muy bien con lo de... Los dos aliados me van muy, muy bien con lo de Navarra. Porque nos va a dar reputación diplomática y debería ser más fácil vasallizarlo. Vale. Pues ahora haremos tropas. Aunque no creo que nos falten como muchas, ¿no? Y aquí que pongo a Borgoña. Francia me hace como más gracia, ¿no? Es como más architípico. A ver. 12 de diciembre. Y ahí te voy a aceptar también, ¿no? Vamos a intentar avasallar estos a lo fuerte. No con graciarme, no, en verdad. Vale. Reputación diplomática. Esto nos viene muy, muy bien. Vale. Vamos a ir subiéndole relaciones el 13 de enero. Tu, 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 tu. Vale. Vale. Los cardenales y tal, ya lo iremos mirando, ¿vale? A ver. Vale. Y no sé si habrá que mandarle un regalo. Pero en principio... Aragón hace una reclamación sobre nuestro trono. Ok, euro. Ahora es normal. No tenemos heredero, ¿no? Mientras no lo tengamos. Pero NP, yo creo que lo conseguiremos, ¿vale? Creo que nuestro reino es muy mayor No ganamos mucho dinero, pero no pasa nada Vale, vamos a garantizarle Vamos a conseguirle acceso militar ahora Podríamos hasta influenciarle, pero no creo que haga falta, ¿sabes? La amamos bastante bien A ver si me saltó un OP con Aragón, tío Va a ser muy triste, ¿sabes? Pero esperemos que no pase A ver, lo que podría estar haciendo también es Hacer al rey general y entrenar con este ejército y con este Entrenar también, que eso se me ha olvidado Pero bueno, tampoco es muy grave Concedemos... Mierda, le he concedido acceso militar a Aragón, no es lo que quería hacer Bueno, en realidad da igual Vale, me faltan económicas Vamos a mandarle un obsequio el 19 de abril No sé si me falta algo, el acceso se lo he concedido Estoy pensando... Creo que transferir comercio también te da algo Pero no lo sé Siempre podemos insultar a un rival también Aunque no tienen rivales posibles Así que nos da un poco igual Vale, 66 me quedan 10 puntos Podría influenciarles, pero preferiría evitarlo, tío Porque es como bastante gasto de puntos y tal Pero bueno, que sí que hacerlo no pasa nada ¿Sabes? Estoy pensando... Sí, creo que lo del comercio da algo, tío Creo que no mucho, pero creo que da algo, ¿sabéis? Los subsidios también A ver, que vamos a llegar tranquilamente Si esperamos a subir las relaciones, ¿no? Pero es por rusearlo A ver, me cuesta 60 de oro Yo qué sé, tío Ya sea, lo conseguimos de vasallo No sé si nos importaba para alguna misión o algo Que fuera vasallo Mamelucos nos mete a rivales No worries Vale, si conquistamos nada es muy fácil Que nos salte la unión personal con Aragón Pero tenemos que estar un poquito mejor de prestigio Pero no hay problema porque eso lo vamos a ir subiendo, ¿vale? Vale, perfecto Este ya nos lo quitamos de encima Entonces eso, tenemos consorte, tío Tenemos 40 años Lo que pasa, la consorte es bastante, bastante mayor Es posible que tengamos problemas La tregua con esta gente dura hasta el 49 Vale La tregua dura hasta el 49 Casi tengo que hacer mucha flota y muchas historias, tío A ver, la flota la podemos conseguir seguro, tío Voy a hacer tres barcos de estos, por ejemplo Los pondremos a comerciar en Sevilla Y lo de las tropas va a ser complicado Es que no sé si he puesto como límite de ejército Puesto moral Claro, menos mal que no he puesto límite de ejército Podría hacerlo en las levas aumentadas Pero tampoco me atrae mucho Si sacamos favores con Portugal o con Aragón Le podemos pedir pasta Que eso es otra opción Y otra opción, desde luego, es hacerlo de Bizancio Si les queremos atacar ya Pero bueno, tampoco tengo por qué A ver, que esto estaría bien, ¿no? Siempre está bien Rollo, una estrategia muy común con los católicos Sobre todo peninsulares y tales Atacar a Bizancio sin casus belli Te la vasallas y tienes como muy fácil empezar a reconquistar Otomanos porque además te suele dar alianza Pues Hungría o Austria o alguno de estos Y como que lo tienes un poquito sencillo, ¿no? Pero bueno, tampoco El tema es que es demasiado límite de tropas Para luego tener que sacar el 60% de la soldadesca Que es lo que estoy pensando Claro, porque necesito el 60% de la soldadesca Que va a ser, pues cálculo unos 15k Por lo menos Que seguramente sea un poquito más Entonces es muy jodido, ¿sabes? Es muy, muy, muy jodido Pero bueno, ya os digo El plan, chicos, es hacer el... El plan es hacer el árbol de misiones entero ¿Vale? Puerto de África Castilla es el poder comercial más fuerte en cueste marfil Hombre, por supuesto Aragón me rompe alianza Porque es dominante hacia mí Y nace una hija que es una 142 Me parece bien, tío Que sea Juana, ¿no? A ver Quiero decir Darle a la otra cosa A ver Podríamos seguir teniendo un heredero No es muy buena ella ¿Sabéis? Es bastante pocha Pero, tío Yo qué sé, ¿sabes? Vamos a llamarla María Hombre, además nos viene De centillo El tema del diplomático A ver, no es muy buena Seamos sinceros Que no es muy buena, tío Pero No pasa nada, tío ¿Sabes? A ver, podría debear con militar Es otra opción Lo que quiero es subir la estabilidad seguro Vale, hemos roto con Aragón Eso es raro Ay, la guerra civil castellana Claro, claro, claro Necesitamos que amochase el rey, tío Y esto subirlo Es un mes más Voy a hacerlo En plan Es importante Subir la estabilidad Al menos a uno, chicos Porque con estabilidad en uno Empecéis a generar prosperidad En las provincias ¿Vale? Eso es bastante importante Porque empiezan a ser como más ricas Todas tus provincias En plan poco a poco ¿Vale? Tenía algo con lo de Navarra Tenía algo con lo de Navarra A ver, me parece guay ver La guerra civil castellana Supongo que se puede chisear Para evitarla, tío Pero me parece como guay verla No, con Navarra No hay absolutamente nada Qué curioso Fundar la Habana Reclamar la española Me pregunto si se desbloquean Más misiones Supongo que sí Porque creo que había como 34 Tiene pinta que va a ser Un árbol bastante, bastante grande Y ya digo lo de la soldadesca Yo no contaría mucho con ello No, la verdad que no A ver, lo que digo Que podemos debear con militar ¿No? Por generar un poquito más La soldadesca ¿Qué es esto? Ahora me paso de barcos Bueno, no pasa nada Es hacerse por uno o por dos A ver Límite de fuerzas terrestres Menos fuerza de misionero local Mira, aquí ganar prestigios Está muy bien Claro, es que el tema Es que Aragona gana Un caso de puta madre Sobre nosotros Por eso nos odio Bueno, por tierras de la corona También estaría bien Que esto poco a poco Lo vamos a ir confiscando Que no pasa nada O sea, lo importante Es dar estos privilegios Pero bueno Vale, en Safi ¿Cuánto nos daría? 0,8 A ver, ganamos por comercio 5,42 No creo que se note mucho Pero vamos a probar a mandarlo Que alguien gana con Argelia Nos hace la rateada La de Granada Como nos hizo a nosotros Inglaterra en guerra Con Francia ¿Podemos aprovechar esto De alguna manera? Pretendiente A ver, qué rápido le ha aparecido El pretendiente A mí me tarda un juego en aparecer Seager por el Mine ¿No? Ah, están tirando unificación Bueno Tío, me haría gracia De ganarse Inglaterra Fuera coñas Fuera coñas Pero no gana nunca Salvo que la juegue yo Obviamente Tío, quiero mirar Cuánto es el El 50% Es que ni siquiera Tengo el 60% A ver, otra opción Es sacar Es sacar mercenarios De hecho, yo creo Que sería lo ideal Probablemente Porque no gastaríamos Soldadesca Y alcanzaríamos El límite de tropas El problema es Que no generó Como muchísimo dinero O sea, porque Tenemos que sacar Como 9 hombres Lana Merina Pero bueno Yo creo que hay Ejércitos de 9 Tío Bueno, este es este de 6 Que no sería como una locura Pero mira Podemos sacar este de 8 Y lo tendríamos prácticamente ¿Sabes? Y es 3 al mes Que no es tanto Hay algo que me ha quitado Tiras de la corona Fuck Esto es una putada Muy grande Me he quedado sin tiras De la corona A ver, podría debear Es que no quiero debear Es la putada ¿Sabéis? Quiero subir la tecnología 4 Pero no pasa nada Ojo, pero es caro de cojones Claro Bueno No pasa nada Vamos a intentar ver Si esto lo podemos solucionar Ya os digo Mmm No os enervéis mucho No os tiltéis en los comentarios Porque digo que va a dar igual ¿Sabes? Hay que reiniciar esta partida Se reinicia Estamos simplemente Pues Por hacer un episodio especial Jugar un poquito con Castilla Pasárnoslo bien Y no hay falta calentarse Ni indignarse Ni nada Vale 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 Si llegamos a 60% Pues claro No quiero Atacar inmediatamente Si no quiero conceder los privilegios ¿Sabéis? Ahí está lo de la tregua Vale Como habría que atacar ya Que no te voy a dar el privilegio Pesado Como habría que atacar ya Vale Voy a intentar sacar esto También un ejército total De al menos el 100% De las fuerzas ¿Vale? Nos falta eso Nos falta muy poquito Voy a sacar Tampoco quiero sacar un ejército Muy caro ¿Sabes? Este de 1 estaría bien Este de 2 Este es de 3 Pero es que 3 No sé si lo podré pagar A ver Pillaremos préstamos Pero igual los podemos bajar luego Vamos a probar Y voy a sacar un soldadito más Y creo que con esto Alcanzamos Lo de la soldad Bueno la soldad Es que igual lo perdemos ahora A ver No vale Estamos bien Vale A ver en cuanto salga esta Debería completarse la misión Vale Preparar la reconquista Demasiado tiempo Hemos faltado a nuestro deber De cuidar todos los pueblos De la península Preparémonos Para unirlos Bajo un solo estandarte Garamos reclamaciones Sobre Navarra Y Andalucía Superior Y puedo atacar a Andalucía What? Ah no saldrá El casusbel imagino Y puedo completar Otra misión Subyugar Navarra La rama nosotra Estaba la que reina En Navarra Empezaba a mostrar señales De debilidad Y disputas intestinas Debemos resolverlas Poniendo Pamplona Bajo nuestro firme control Wow Esto podría ser permanente ¿No? Que tuviera más defensa Local Navarra Tío Tendría más gracia Tendría más gracia Vale Lo bueno de conquistar Granada Chicos Es que vamos a pillar Un poquito de tierras De la corona Y como podéis imaginar Nos viene bastante Bastante bien Y ese evento No nos va a parar ¿Pero de salir o qué? Vendo tierras Tío Podría literal vender tierras ¿No? O sea No es ningún O sea No tengo tierras No entiendo Cómo puedo vender tierras Que no tengo ¿Qué sentido tiene esto? Pero bueno Nos salva un poco el culo La verdad ¿Por qué no dejan De entrenar a los navarros? Los granainos Que digo Viene Marrocos y Túnez Realmente son muy fuertes Marrocos y Túnez Pero bueno Vamos para allá Y a ver qué pasa Claro Navalmente Yo creo que va a estar Tardúmez la cosa ¿Sabes? No Siempre me la lía la flota Tío Os lo juro Que la flota de transporte Siempre 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 Me la lía Vamos a reparar Esta flotilla Vale Estos me gustaría Reventarlos Vale Ingenio Italiano Disponible Supongo que lo pillo Además Lo que digo Nos viene bien Siempre sacar Un poquito De poder militar Para sacar La tecnología Cuatro Cuanto antes Es muy importante Yo no creo Que navalmente Les ganemos Tío No No creo ¿No? Quizá Aquí en Mar Está abierto Está abierto Sí Por los barcos Pesados Podemos probar Tío Pero vamos Aquí la gracia Si no va a ser Claramente Esperar A que estos Me den paz blanca O algo Tienen más tropas Que nosotros Pero bueno Si cruzan en estrecho Y tal Mira aquí por ejemplo Que están desembarcando Aquí que están desembarcando Puedo hacer que se stampen ¿Sabes? Que van a Cádiz Vamos a ver Que se stampen Ahora en cuanto Se le bloquee el camino Voy a decirle A mi aliado Que me refuerce Creo que ya lo está haciendo Pero bueno Eh Solidario Vamos a esperar Que se bloquee este Y con el desembarco Y tal Debería cobrar bastante La verdad Ahí se ha bloqueado Muestra el cripto a Cádiz Y aquí debería cobrar Espero ganarlo Tío Ahora aquí Habría que ser más Papista que el Papa Chicos Entonces Por roleo Voy a elegir ganar La influencia papal Más nos viene bien De hecho voy a ir subiendo Relaciones con el Papa No sé por qué No lo estamos haciendo Esta noble Monarquía hispánica Que no Te voy a dar Los privilegios Coño Vale Pues ahí hemos Estampado a Marruecos De hecho ha sido Wipe Eh A ver Molaría obviamente Mucho invadir Marruecos Y sacarle pasta Incluso a algunas provincias Bueno Vamos viendo poco a poco ¿No? Cómo evoluciona la cosa Es que el tema Es que yo creo Que esta batalla naval No la gana Igual sí Pero es que creo que no En plan Pues probar a sacar un almirante Pero sacar un almirante También nos va a retrasar Un poco en la text Eh Diplomática Que no es algo que queramos En principio Porque luego hay que pillar ideas De exploración Y diréis Tracks Vas a pillar ideas De exploración Obviamente Te diría ¿Acaso hay otra opción? O sea En verdad Puedes pillar otra cosa Con España ¿No? Si te dirán El colono Con ideas Chicos Sinceramente En plan Te dirán un colono Aquí de primeras Con ideas Tío Sería muy O sea En plan Te daría muchísimas ¿Cómo decirlo? Mira Voy a llamar a Portugal Voy a llamarle Entonces Creo que podremos Hacer cositas Que digo Si te diera un colono Con ideas Sería un poquito Más flexible Lo de España En que obviamente Sigue siendo muy top Pillar Colonización Sin duda A ver Portugal tiene un explorador Vamos a intentar Pelear con ellos Liderando No sé si Vamos a llegar Tienen 51 barcos Tío Ahora van a ser barcos De transporte y tal ¿Sabes? Yo estoy teniendo Más barcos pesados Pero es que no sé Hasta qué punto Podemos rollo Confiar en ellos Pongo un almirante Vamos a poner un almirante Tío Y podría poner Lo de capturar barcos Tío Es una forma de farmear Flota bastante interesante Voy a irme al puerto A reparar de momento A ver A qué hora larga Ellos me darán paz Blanca ¿Sabéis? A ver El problema Túnez realmente Cae malaca Vale Joder Es que esto puede ser Muy calentado Tío O sea Nos pueden calentar Aquí muchísimo El hocico Vale En Apple Es perder La independencia De Aragón Eso está muy bien A ver Aquí claramente Esperará que Los portugueses Aseríen Tanger Es muy bueno Esto en cuanto se repare Voy a intentar ir Haciendo batallas Navales ¿Vale? Si pudiéramos Bloquear aquí Estaría Súper bien A ver Sobre todo Me interesaría Quizá una Blanca Túnez Algo así Esto me da Innovación Hostia Pues lo pillamos De una Vale Y casi Podríamos Debear un poco Pero bueno Yo entiendo Que ahora vamos a ser Superiores en tecnología A los marroquís Eso puede estar Muy bien Vale Creo que aquí Un mes más Y vamos a pelear No se han reparado Del todo Da igual Vamos a pelear Contra estos Y nos ocultamos Así vamos ganando Así en batallas abiertas Aquí me está Apoyando un poco Portugal Ahora esperamos Un mes más Se ha reparado Vamos aquí Y nos metemos Para Sevilla Ahí ellos Tienen más flotas Que yo 100% Cae Granada Perfecto Digo Si podemos bloquear Aquí en el estrecho Estaría brutal Que ya está bloqueando Portugal Yo aquí ya no me meto Tío En plan En mar interior No me meto Ni de coña Lo importante sería Que nosotros Asediásemos Fez Antes que Portugal Incluso Merille Y Tetuán O sea Obviamente no le va a dar A Portugal Nada en esta guerra Si alguien tenía dudas O curiosidad Podría separar Un poco más A la flota Y bloquear por aquí Además es bueno En general debilitar A Marruecos En una guerra o dos Porque los baseos Tienden a liberarse Sus Marrakech Y todo esto Tiene aquí Claim ¿No? Portugal Tiene claim En todo esto No me lo va a dar Y a mí En el norte No me han dado nada ¿No? Aquí salta Lo del destino Del reino de Granada Lo de Aragón Va a ser más tarde Tío Pero continuar La reconquista Es hacerme con todos Estos territorios Que habría que quitárselos A Portugal Voy a intentar Llevarme yo Melilla Y Tetuán Ahora en cuanto Caiga esto Aunque a Melilla No creo que pueda llegar Porque estará Así de fez Combater aquí Que es montaña Pues es una Un poco una locura ¿No? Vamos a Decir las cosas claras Vale Estos están corriendo A Tetuán Voy a intentar Llevármelo yo Y con estos Porque no llegar a Sal Estaría bien Estos que vayan cruzando Intento atacar aquí A lo bruto Tío Pero es que me va a costar Muchísimo en Manpower A nuestras tropas Deberían ser Como mucho mejores En todos los aspectos Quiero decir Tenemos bonus de moral Tenemos Bonus por evento También El tema es que aquí Portugal no creo Que me refuercen Y yo me voy a estampar Un poco probablemente Tampoco tengo Ningún general Como súper bueno Lo intentamos Ah es una calentada Que flipas Pero es que si no No veo como avanzar La guerra También es la única Fortaleza que tiene Marrocos En realidad Está en medio A ver Si ganamos esta batalla Es la polla No Pero es que no sé El que está haciendo aquí Tío Se está embarcando Si baiteo aquí Como que ataco No viene Portugal Mira Si se pillan estos Puedo atacar Eso es de luego Vale Cuando se bloque Vamos a movernos Vale No hay batalla En principio Perfecto A sale No puedo llegar Vale Pues si asediamos De chillfez Esta de puta madre Tío Alas Will come True Este tiene dos De asedia Así que voy a meterlo También Y esté preparado Para reforzar Aunque es muy probable Que no se ataquen Por aquí ¿Sabes? Y aquí está Túnez Es que a Túnez Me fliparía Darle blanca Tío ¿Quién está atacando aquí? ¿Portugal y Túnez? What? Yo paso a meterme ahí Lo gana esto Tío Vamos a meternos Tío Parece que gana Portugal A ver si nos Si dominamos Esto está de puta madre A ver Me molaría Como he dicho Mucho una blanca Con Túnez Aunque sacarle algo de pasta Estaría muy brutal También Va Si nos llevamos Melilla y tal Va a ser caro de cojones Pero también digo Que me la suda Lo que nos cueste ¿Qué hago? Bloqueamos a Túnez Tío Que no os voy a dar Ahora no puedo Ahora no puedo Confiscar tierras Qué pesado el evento ¿No? Voy a meterle Una red de espionaje Que eso acelerará Un poco En la medida De lo posible El asedio No mucho Pero igual algo Se acaba notando Teatro anatómico La poca capacidad Y innovación Que tenemos Perderla ¿No? El prestigio Lo vamos a recuperar En teoría Muere la reina Con sorte Tenemos a Juana De Rivera fuerte Ojalá salga El evento De entrenarlo Un poco Y le damos Un punto En administrativo A un militar Tío Incluso en diplomático ¿No? O en full rush Voy a intentar Dar paz A Marruecos En cuanto caiga Esto Y luego vamos A por Túnez Que no sé Quitarle A ver Dar estaría bien Quitárselo Podemos luego Liberar Helia aquí Que tiene Algunas reclamaciones ¿Vamos? Fuck Estamos Poco pochos Pero bueno Merece la pena Por ganar esto KF ¿Cuánto estamos Con Marruecos? Menos 30 Solo Tío ¿Dónde tiene La Maravilla En Demnate ¿No? A ver Podemos intentar Aseriar a full Todo esto Tío Es que no quiero Atacarle Ni de coña Tío Tú me darías Claro Si quiero tomar Melilla ¿No? Y basta Esto sería lo ideal Y unas reparaciones Vamos a intentar Alargar esto Un poco más Amar y ser amado Una nueva consorte 4-4-1 Creo que mejor No Que me daba Muchos malus Vale Se van de Mekineth Vale Y de Melilla Esto es lo que quería Un poco Igual lo toma Portugal Voy corriendo aquí Vale Portugal parece Que ya se va Motivando a entrar Parece que van Para Para Túnez Vale Perfecto El tema es eso A ver si nos podemos Llevar Melilla En esta guerra También Lo dejamos Un poco Debilitado Matrimonio de Aragón Hombre Eso evitaría En cualquier caso Que nos quieran Atacar ¿No? En el futuro Está bien Y aparte Cuanto más Territorio Conquistemos Mejor Tío Porque nos van a dar Tierras de la Corona Y eso nos puede salvar Un poco El culete La verdad ¿Cómo vamos con Marruecos? Si estarán Contra Cuentan los vasallos También Pues que Irá por Susi Todo esto Y más Y más A ver que está bien No Porque por aquí En Tafilad Creo que hay Wensaura Y oro Esto molaría Pillarlo Pero ya lo pillaremos Como más tarde Están muy Tocados Nuestros barcos Vamos a reparar Un poquito ¿Qué hago? Es que esperar A terminar De asediar Todo esto Me parece Una Mielda Túnez está en medio Está en 17 A ver Marruecos está cerca De caer a 0 Cuando esté en 0 Nos va a dar Una paz Más holgada Espero que unos 7 meses O así Están muy asediados Tío Están prácticamente Asediados a full ¿Sabes? Voy a meter aquí Este tío En verdad Van a liberar Fez Supongo Lo van a intentar Están matando Aquí a Portugal Muy bien También vamos Un poco Con el tiempo En contra ¿No? Las cosas Como son Voy a bloquear Esta gente Vale Ojo aquí Tío No quiero Atacarle Es que si me diría Blanca Estos Ya estaría ¿No? Está muy cerquita De dar blanca Tío A ver Vamos a esperar Hasta el 1 de enero Y a ver Que nos dan El 1 de enero Que baje un poquito Las ganas de pelear Es que liberar Heli Estaría muy bien También Joder Portugal Deja de hacer el capullo Coño Se puede contar Con Portugal Para nada A ver Me das blanca 22 Tío es de 27 Portugal Eres muy Gilipollas Marrocos Está en bajo Ya Menos 27 Pero no me da Esto Tío Vale Quitando Melilla A reparaciones Lo quiero Si o si Humillar Estaría muy guapo Tan bien Tan bien Ahora que lo pienso Tío Es que humillar Estaría tremendo Es que humillar Estaría tremendo Nada Hay que alargar Esta guerra Tío Le quiero quitar Más cosas A Marrocos Vale Aquí no vamos A pelear Salvo que Ase de un Fez O algo así Tío Puto Portugal La que me ha liado El cabrón Vale Pues aquí A una mala Cae Marrakech A la onda Que a la guerra De Manápolis Por reconquista Esa la suelen ganar La verdad Que pesado Con el derecho A la corona Vale Están liberando Todo Pero yo creo Que nos sale Bien esto Tío En serio No para De salir De este evento Tío No perdemos El estatus De gran potencia 20 de 24 O sea Las únicas Bateras Que nos puede Interesar Son el montaña Y defensivamente Por ejemplo Esta de Fez Que Portugal Se está estampando Para variar Ah Yo espero Que caiga Antes nuestro asedio Que el suyo Tío Estaría Bastante bien Sería un detalle 20 de 22 Tampoco nos cambia Mucho la vida Echar a túnel Realmente Pero bueno Todo que sea Facilitarnos La existencia Tiene un gollón De tropas Marrocos Siempre Locura de país Verdad Es muy buen país Perfecto Marrakech Grande De coño Estos no me dan Blanca Es que si me dieran Blanca Cambiaría bastante La cosa Yo creo Tienes que esperar Un pelín más Tiene muchos Vasallos Marrocos Tío Fuck Espérate Que creo Que nos vamos A pegar Me he comido Un menos 3 Madre de Dios Guerra civil Castellana Candidato portugués O aragonés 1-5-1 Tío Es un pelín Bueno es que es Igual de malo Yo creo Me voy a quedar Con el candidato Portugués Bueno es que claro Nos facilita más La campaña Quedarnos con el aragonés ¿No? Entiendo Es con el candidato Aragonés San Clement Ahí está Juana Tío La rindía Con suerte Está bastante bien Vale Me das blanca Ya pesado Tío Es más pesado Que una vaca En brazos Está un mes Yo creo A dos Es que Si le sacamos Ya la humillación A Marrocos Vamos a ir muy bien Tío De puntos Venga Dámela ya Pesado Ahí está Vale Entonces a Marrocos Vale a ver 130 Entonces Una humillación No me entra Me cago en la puta Tío 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 en serio Pero Porque tengo Tengo tan poca Puntuación Contra esta gente Tío Porque 51 Solo Tío Que hago Les humillo Y les pido Pasta Solo Tío Humillar Reparaciones Y dinero Tío en serio Tío para mí Aquí le hemos petado Mucho más A Marrocos Pero bueno Joder Qué locura Tío Tampoco es que me dé Tanta pasta Tío Pero bueno Está la humillación Hecha Y en principio Esto las podemos Meter un full Anex Voy a cargarme A estos tipos A estos Tipejos Vamos de vuelta Esto es la flota De granada Estaba petando Digo What Vale No creo que ganemos Dinero realmente Y aquí Se nos permite El full Anex ¿No? Y dineros Vale No sé si esto Cumplirá alguna misión Pero igual nos podría Ayudar con algo De puntos O cualquier cosa Los moros Han disfrutado De nuestra paciencia Durante siglos Expulsemoslos Y reclamamos Andalucía Para la corona De Castilla Conseguimos el evento El destino del reino de Granada Creo esto es lo de la conversión Con todo el reino de Granada Bajo nuestro control Debemos decir Qué hacer con la población morisca Es cierto que la mayoría De ellos No apoyaron la rebelión Pero cómo podemos Estar seguros Que no se volverán Contra nosotros En el futuro Por dos de estabilidad Conseguiríamos Que el católico Fuese la religión Automáticamente Yo sinceramente Ganaría esta habilidad Aquí Tan creo que me la sudo Un poco Convertir ahora Esta región Aunque no sé Si lo necesitamos Para algo Convertir la península Claro Península purgada Es que Tío El árbol de misiones Nos obliga a purgar A esta gente Tío Joder Poco sab ¿No? Ah pues Vamos a darle Convertir la península El resto de Europa Nos mira con desaprobación Porque parece que Albergamos la energía Con nosotros Volvamos a nuestros Equivocados Hermanos a la fe verdadera Más tolerancia A la fe verdadera Durante 15 años Esto también podría ser Algo como permanente ¿No? En verdad Tío O sea Ok 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 No tengo deudas ¿No? Al final Es lo bueno Ya hemos conseguido Algo de tierras de la corona No mucho Pero bueno Tío Espera Es que espera Conquistar algo de Marruecos También ¿No? Realmente Por conquista Creo que da Muy poquitas tierras De la corona Sinceramente Joder Pero ahí Engranada Es un poco Putada En verdad Vamos haciendo Esos cores El renacimiento Bueno En general Está bastante Bastante bien Bueno Ya hemos sacado La humillación Ya Eso está brutal Tío Eso está brutal Este objetivo Conseguido Y más púndicos Que vamos a ir sacando Vale Y ahora iremos Ahora confiscaremos tierras En cuanto tengamos esto Aunque no sé Si nos va a dejar Porque la estabilidad y tal Vale Sobre todo voy a matar Los ejércitos Y luego vamos viendo O subo la estabilidad O subo la estabilidad De una Tío Claro Nos pide Que tengamos la estabilidad A uno Detendientes castellanos Este que tal es Este que tal es Alfonso Alfonso 12 Colón Tío Es una puta mierda No me sale ningún Rey que esté bien Tío Es un looky eso También Rey que tenemos Superpot 129 Va esto va a haber Que ir subiéndolo No nos queda otra Tío Vale vamos a matar A los ejércitos Primero Y después vamos Lidiando con las Eh Provincias Que estén ocupadas A lo mejor que aprovechamos Un poco los bonus De moral que tenemos Y tal Vale Esto está bien Pillarlo Y Vale Fuera Ya son los que Este ejército Vale pues ahora Empezaremos a subir La estabilidad Lo que permita Nuestra Eh Jodidilla Economía Vale Y aquí en cuanto No tengamos Provincias rebeldes Ocupadas Podemos Eh Volver a Confiscar Territorio Tío que pesado Este evento Por el amor de Dios Que no quiero Tío Lo he dicho ya 47.000 veces Jajaja Vamos a subir La estabilidad Me deja ¿No? Bueno por sobre Extensión igual Podríamos esperar Un poco Por ahorrar Rollo Lo máximo Posible Vale Le he dado mal A esto Supongo Vale Eh Pillaremos Alguna deuda Pero no pasa Nada Lo que no es que Nos consume Tantísimo Un poco Todo ¿No? O sea Nuestros ingresos Son basurientos Desarrollar Pontevedra Puede estar bien Convertir Vizcaya De cultura Producción En Cádiz Casi me gusta La que más está Tío Sacar un pelín De oro Revolta Entre Madrid Y Granada Nobles De Castilla Estos los podría Aceptar No quiero Pelear con ellos Esto está bien Vale Voy a dividir Este ejército Vamos a mandar Estos aquí Y estos aquí Francia No es rival Válido Para Castilla Oh my Vale Inicio De Castilla Tío Porque me parece Que es como En plan Distinto Sabéis En plan Tiene su Su Graf Plan Seguir De este Pozo Creo que Va a ser Divertido Vale Eh 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 Ya se nos Falta Esta provincia O que está A tope De guarnición Tío Molaría Bastante Sabéis El que Que no sea Algún evento De estabilidad Y chisearlo Un poquito Pero bueno Supongo Que no va a ser Posible Como vamos De Sobre extensión 14% Todavía Vale Esperamos Que termine Granada Creo que tendremos Que hacer aquí Estado Lo único Pero igual No lo termino De hacer Son buenas Provincias Tío Si eres Luego Granada Es como Muchos En plan Son mucho Mejores Pero bueno Eh Y confiscamos Tierras Y eso Y creo que Voy a devear Con militar Por cierto Intentar Sacar algo De tierras De la corona De hecho Vamos a hacerlo Ya O sea Hacerlo Por precio Incluso Full ratita 47 49 49 49 49 49 49 50 Vamos a hacer así unos pocos clics Una abundante cosecha Bueno Una cosecha abundante De 34 educados Y esto se ha bugueado Vale Vale Ahí está el estado Pero no lo voy a hacer Vale Tío Se me ha bugueado el juego Hola O sea Puedo hacer el estado Pero convertirlo Son 121 Y no puedo Quiero subir la estabilidad Vale Creo que si Llegamos a uno de estabilidad Nos van a regalar Uno de estabilidad Pero es un poco duro Igualmente Ya no me cuenta La sobreextensión ¿No? Ahí está Vale Vale Ya sueles ahorrar Un poquito más Y terminamos Con la gracia Y castellana Y obviamente Renovamos el monopolio Ahora mismo Nos salva bastante El culo Renovar los monopolios Para coger más deudas Vale Y aquí Eso Estamos muy cerquita Voy a meter el foco En administrativo Igualmente Aunque más tarde Nos puede bien Cambiar lo diplomático Como vamos a tirar Hasta la corona Estamos en 2 Vale Si llegamos a 5% Está bien Vale Termina lo de Burgos Vamos a confiscar tierras Vale Y ahora iremos Debeando un poquito más ¿Vale? Para intentar Cómo salir del pozo Ahora terminamos De pagar la corrupción También Eso está bien Espero que luego No nos meta Lo de la guerra Del campesinado No creo Pero puede pasar ¿Sabes? Que nos destaquen Las dos guerras seguidas Hostia Y los raídeos De los del norte de África No me acordaba De esta zona Vale Fin de la guerra Civil castellana Conseguimos una estabilidad Y más opinión De Castilla y de Aragón Tal para cual Ya pues venga 50 de administrativo Que nos vienen muy bien Curiosamente Terminar eso No nos ha dado Una estabilidad Que es como lo típico Pero bueno Bueno Lo vamos a dejar por aquí chicos Por el primer capítulo Esta tarde Lo continuaremos en directo Espero que os mole Y nos vemos en el próximo Chao 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 Chao